Hace lo que te digo ¿Por qué le reprochaste mil cosas que me hiciste? Mil cosas que comenta la gente por ahí ¿Acaso la conocen? ¿Acaso a vos la diste? ¿No ves que a vos te hacen lo que le han hecho a mí? Andate con ella, no seas cobarde Llamala te digo Después de la tarde Llenala de besos Y amor, de cariño No sea que un día después Te arrepientas Y llores de pena lo mismo Lo que unigo Llamala te digo Hacelo por mí Y andate con ella Que serás feliz Yo sé por experiencia Lo que te están haciendo Mil cosas me contaban buscando la maldad Hacían de su vida El mundo más horrendo La gente me decía ¿Por qué no lo veías? Y sin embargo hermano Luché por su cariño Traté de comprenderla Su vida me contó Te juro por mis ojos No estoy arrepentido La quiero más que nunca Con todo el corazón Andate con ella No seas cobarde Llamala te digo Después será tarde Llenala de besos De amor, de cariño No sea que un día después Te arrepientas Y llores de pena Lo mismo que unigo Llamala te digo Hacelo por mí Y andate con ella Que será feliz Caminando por corrientes Voy llegando a Diagonal Maipuso y Pacha Esmeralda Recién me dieron pasar Y embrazando estas calles Pensando en tus calles voy Escuchen que yo lo venisco Y confunden mi emoción Como dolor, ribadavia No sabes cuánto va a ver Sos la patria del petróleo Sabes ganar y perder Tienes un montón de cosas Y entre tus cosas tenés Una catedral del canto Que se llama Págate Págate Tus noches por ser mejores Se comentan siempre a ti Se comentan siempre a ti Las voces de cien cantores Te hacen momento feliz Págate Avisale a los muchachos Correte al hotel solo Basta de los muchachos Basta de dados sin sueños Porque hay un tango porteño Que está hecho para vos Que lindo tu ambiente Tu copa siempre cordial Te busquen donde te busquen Vos sos sincero Que suerte tiene tu suerte De ser lo mejor del sur Por vos Por tu muchachada Por tus mujeres Salud Págate Tus noches por ser mejores Se comentan siempre a ti Las voces de cien cantores Las voces de cien cantores Te hacen recuerdo feliz Vágate Avisale a los muchachos Correte al hotel Correón Basta de dados sin sueños Porque hay un tango porteño Que está hecho para vos Vágate Vágate Sos buenos aires Vágate Sos como yo La gente murmura Que yo no la quiero Que me burlo de ella De su corazón Que estoy a su lado Por pasar el tiempo Que vivo el momento De una gran pasión Quisiera que el mundo Pudiera entenderme Lo que estoy sufriendo Por ella y por mí Yo no la merezco No debe quererme Si nunca podría Hacerla feliz Y dicen que no es amor Porque soy indiferente Pero que sabe la gente Lo que pienso y lo que soy Y dicen que no es amor Y dicen que no es amor Si doy mi vida por ella Si siempre ha sido la estrella Que mi camino alumbró La quiero La quiero con tu verdad La llevo en mi corazón Pero que triste es que digan Que digan Que no es amor Y si Dios la puso Quizá en mi camino Para que la quiera Con todo mi amor Fue cruel y brutal Tenerla a mi lado De ser en su vida Su fe y su ilusión No soy para ella Si no la merezco Es tan pura su alma Que ciego que fui Yo soy un fracaso No tengo destino Mi mejor deseo Es verla feliz Y dicen que no es amor Porque soy un diferente Pero que sabe la gente Lo que pienso y lo que soy Y dicen que no es amor Si doy mi vida por ella Si siempre ha sido la estrella Que mi camino alumbró La quiero con todo el alma La llevo en mi corazón Pero que triste es que digan Que digan Que no es amor Pero que triste es que digan Que digan Que no es amor Es un fiao de la milonga De la timba y el escario Y el salto por las canuzas Que me morfé en mi corazón Quiero entrar a formar parte De la vida sin agravio Y gozar como cualquiera Las delicias del hogar Quiero entrar como el otario Por la senda del laburo Para darle a la minusa Que se acote de a mi bulín Un pedazo de marroco Aunque sea viejo y duro Como que me llaman cauda Para ablandar un corazón Como la banca Y desenvuelta Yo con mis treinta Me tengo fe No tengo nada Pero soy bueno Porque esa fiola me comprende La llama nieve va Por Florida Toda la vida Supo callar Bailando tangos Vendiendo besos Por algún mango Para amor De mi vida pelandruna Queda un resto de decencia Y de acuerdo a la experiencia Que la vida me brindó Comprendí que todo llega Con la azúcar no se puede Tengo que quedarme quieto Por ahora no va más Y si nieve a vos te gusta Tener por sostenerme Asuntemos nuestras vidas Y empecemos a vivir Cuando salgas de este embrollo Me dedicaré al laburo Y vos nieve para siempre Esta vida dejarás Como la banca Y desenvuelta Yo con mis treinta Me tengo fe No tengo nada Pero soy bueno Porque esa fiola me comprende La llama nieve va Por Florida Toda la vida Supo callar Bailando tangos Vendiendo besos Por algún mango Para amor Para amor Para amor Para amor Para amor No lo sé No lo sé